muy buenos días y bienvenidos a otro nuevo vídeo de acuario marino y corales bueno ya lo veis como luce hoy el acuario he puesto las bombas un poquito a tope por lo que veréis un poquito que se levanta el sustrato y hace bueno no se queda tan transparente como otras ocasiones pero bueno para que distribuya un poquito el el agua y hay días que me gusta que esté como el mar de vuestros nombres suele decirlo así que hoy toca y nada está precioso la pica no está creciendo va por días acordado crear dos palitos los palitos que no existe igual dos palitos en general pues todo perfecto no ha habido un problema no ha habido ningún problema y bueno pues nada seguimos a la espera de de lo que os comenté en el anterior vídeo de que alguien se quede con todo el equipo de momento bueno pues ha habido un par de chiquitos interesados pero como veo que no hay una decisión o no hay cuando hay una crea yo que realmente hay una intención pues lo que vamos a hacer es que la gente que esté interesada en alguna pieza pues que me lo diga por mensaje privado por correo electrónico y le ponemos precio y bueno pues que si es de madrid pues nada que se pase por aquí y que se la lleve vale entonces a partir de ahora pues se abre la veda lo 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 que está claro es que poco a poco hay gente que está muy interesada lógicamente en el esquema y en la pantalla que son muy jugosos porque es una radio y es un esquema que es un ios pero lógicamente eso tiene que ser lo último vale lo primero que vamos a poner y sacando poco a poco son los peces y los corales tal vez que ya no haya peces y corales pues empezamos a hacer el el barrido del hardware como sería de alguna manera y poco más simplemente este vídeo pues un poco para que veáis que la cual está la verdad que como nunca que me da pena de montarlo porque está precioso la verdad que sí ya veis que prácticamente bueno lo limpié otro día porque si que tenía agua larga las paredes pero está está genial y ya veis como está funcionando este plato tricolor hoy lo veis un color que es el más moradito verde y rojo y está genial las tirandas que está allá está en ese tamaño ya me voy a solas que son muchas tironas la está adaptada no tiene ningún problema y el resto que está genial aquí bueno como veis pues la calidad de todos los bichos es patente no tengo ni mucho más que decir son son bichos preciosos que están súper sanos y bueno yo creo que se queda queda muy claro la reproducción de vídeos de tiempo y ya lo veis que bueno pues que siguen igual de bien pues últimamente le ha dado un poquito al leuco a darle al cachojado y yo creo que el leuco a medida que va creciendo muy necesita más espacio y este acuario pues también es verdad que yo creo que se les está quedando pequeño por lo que sí que me gustaría aunque bueno en principio no sólo va a quedar todo el mundo de una vez por lo que entiendo que son veces que estaremos hablando de un mínimo de 450-500 litros para meter y si puede ser de no meterse puntos porque serán ya están un pelín más de caña y este es bueno pues a medida que éste se va haciendo más mayor del ojo pues lógicamente es un súper muy 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 agresivo y le da gallita al soja el soja tiene mala forma pero realmente es un pez poco ludo o sea es un pez que no es nada agresivo y es un pez bueno pues muy 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 normal no tiene nada que ver con todos los peces y nada chicos lo que ya me he preguntado de precios de una pieza bueno pues el que quiera una pieza en concreto que me lo diga y le ponemos precios vale los precios siempre van a ser baratos realmente que entienda y además ten en cuenta que estos corales están adaptados vamos a quitar un momentito vamos a quitar un momentito las fuentes para que se vean vamos a quitar un poquito las fuentes para que se vea un poquito mejor aquí lo veis fijaros que con los 200 que pasaba que pasaba que pasaba y para que veáis cómo están la calidad de los corales o sea yo este coral lo compré marrón totalmente marrón ahora está rojo y verde este bueno este me lo regalaron ya lo veis que tiene bueno pues tiene todas las puntas de crecimiento está súper sano este es precioso también mirad cómo está este está que igual lo compré hace tiempo me lo regalaron ya no lo recuerdo y fijaros cómo está todo lleno de puntas de crecimiento y el verde también este está perfecto las 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 montíparas plato geniales y bueno mirad qué obra de arte es una obra de arte es el tamaño de que se quisiera vale pues aquí una filia pues está esto que se viene de la roca pues se va a llevar estos bichos aquí tenemos bichos son tres vale entonces es que es igual tres tres de calostreas vale es que se da coro por a verde es que se da acro también bueno pues hay bastantes corales y y bastante chulos pero lo que quiero que veáis los colores desde arriba vale tienen aquí color fijaros vale fijaros qué cosa más bonita como luce en el de arriba así que nada chicos ya sabéis que mi correo es está rita de david o sea de de la marca a de alicante v de valencia r e e f o sea como rife en inglés r e e f arroba gmail.com y ahí es el correo del canal o el mensaje privado como queráis ya me decís oye pues mira yo soy de de toledo me paso a verte tal vale no puedo hacer ninguna reserva vale o sea si hombre a no ser que se ha unido en su cuenta pues se reservaría la pieza pero en el principio no vamos a reserva porque no es la primera vez que me reservan es una pieza que gusta mucho y luego al final pues por la razón que sea no no se la llevan y se va quedando entonces el que esto es el que reserva el primero o el que venga primero es el que se la lleva vale no va a haber reservas no del tal ni amigos ni nada y nada chicos lo que si me gustaría es que bueno que quien se lleve una pieza pues que la ponga en su canal o que la ponga en un vídeo y lo mande y los sigo poniendo vale pero está en el acuario precioso fijaros que en qué colores y prácticamente vamos sólo con el tabón para arriba así que nada chicos espero que os guste con la pieza a ver si puede ser que en un par de mesecitos estamos empezando el nuevo proyecto vale nos vemos en un siguiente vídeo cuidaros un saludo